Hola bellezas, bienvenidas un día más. En el vídeo de hoy les voy a compartir mi experiencia usando el agua de arroz negro, también conocido como arroz vénere o arroz prohibido. Como se puede ver el arroz es negro. Aquí en Italia es muy fácil de conseguir, de hecho yo lo como bastante porque es riquísimo y ya había pensado de hacer alguna mascarilla, y algún acondicionador completamente natural utilizando este arroz. Pero antes quería ver un poco sus propiedades para el cabello, si ya habían personas que lo usaban. Y encontré youtubers americanas que ya usan el agua de arroz y vi que los resultados eran muy buenos, así que decidí probarlo. Para poder ver bien los resultados esperé a derrizarme, que me derricé el día 5. Por aquí les voy a estar dejando un vídeo o una captura de pantalla para que vean que sí me derricé y exactamente el día. Luego de derrizarme yo siempre espero una semana y me hago un tratamiento de proteínas, que en este caso fue la queratina casera, que ya la tienen aquí en el canal. Y después preparé el agua de arroz, la dejé fermentar por dos días y después la comencé a usar el día 18 de mayo. Y la utilicé solamente en el cuero cabelludo, no mojé el cabello, todos los días no me lavé el cabello y después me eché el agua de arroz en todo el cabello. Yo no lo hice así porque la idea de tener que lavar el cabello todos los días y secarlo todos los días, no. Eso va solamente que a maltratar el cabello, por lo menos en mi caso. Y yo no lo quise hacer así. Yo lo que hice fue que la apliqué directamente en el cuero cabelludo y lo hice por las mañanas. Sí hubieron días que lo hice, sea por la mañana que por la noche, pero fueron muy pocos. Yo creo que fueron como tres o cuatro días. Y por aquí les voy a estar dejando el video para que puedan ver cuánto me creció el cabello. No fue muchísimo porque esto no es un milagro. No es que en diez días me iban a crecer diez centímetros, pero sí que me creció bastante. O sea, me creció casi lo que me crece regularmente en un mes que no hago ningún tipo de tratamiento ni de masajes, nada para estimular el crecimiento del cabello. La zona donde yo vi mayores resultados fue donde la apliqué más, que fue esta zona de aquí adelante. Ahora mismo no se ve muy bien porque ya llevo dos días que me he hecho el torniquete y el torniquete sí funciona. Sí ayuda a alisar el cabello sin utilizar calor. Pero de todas maneras voy a intentar enseñarles para que vean que aquí fue donde más yo la usé. Miren cómo tengo sombrita de cabello de cabello nuevo. Sobre todo esta parte que es la que más vacía yo tengo. Esta es el agua de arroz negro. Esta es la tercera vez que la hice para poderles grabar el video de cómo la realizo. Pero en esos diez días la hice dos veces porque la idea de usar el agua por diez días no, porque el agua se puede echar a perder. Así que es mejor que si la van a utilizar por diez días, por treinta días, que la hagan cada cinco días. Las dejo con el video para que vean cómo se hace, que es muy simple y regresamos con la aplicación en el cabello. Vamos a necesitar agua destilada y arroz negro. Si lo van a aplicar solamente en las raíces les aconsejo de hacer poca cantidad. En este caso yo voy a hacer 30 gramos de arroz y lo voy a lavar de manera muy rápida. Esto es algo que siempre me gusta hacer con todo tipo de arroz antes de usarlo en el cabello. Lo pongo en un recipiente de vidrio con tapa y le agrego 60 mililitros de agua destilada. Lo muevo un poco y lo dejo fermentar por 48 horas. Pasado el tiempo, es así como se presenta, pueden ver que los granos se abren. Pasamos a colarlo para así separar el agua de los granos de arroz y háganlo de poco a poco, no como yo que lo quise hacer un poco rápido y todo fue un desastre. Terminado de colar la ponemos en un recipiente de vidrio con tapa para que se conserve mejor y ya tenemos nuestra agua de arroz negro. Para la aplicación voy a estar poniendo un poco en un poco en la tapa y ayudándome con un algodón lo voy a poner aquí y lo voy a ir aplicando de esta manera Monjo y aplico Yo la voy a seguir utilizando y además voy a hacer mascarillas y otros tratamientos siempre utilizando el arroz negro. Otra cosa que voy a hacer será enriquecer un poco esta agua con algunas gotas de aceite esencial de romero o de menta que también ayudan mucho con el crecimiento del cabello. Otra cosa importante es que después de cada utilizo la tengan en el frío para que se conserve mejor. ¡Bellezas y hasta aquí el vídeo! No olviden suscribirse, regalarme un me gusta si el vídeo les gustó, déjenme sus comentarios para saber si ya conocen el arroz negro, si lo han probado, si lo han comido porque la verdad es que es muy rico. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!